Pata abajo, pata Me vale verga que me mate Porque voy a morir por mi patria Si me llegan a matar De decirles que me siento orgulloso De ser de caragüense Orgulloso de estar La universidad está bajo ataque Solicitamos que inmediatamente Se detenga este ataque Que inmediatamente se detenga El tiroteo de los que es víctima Los estudiantes Que están ocupando la universidad Nuestros muertos Nuestra lucha Más deris Más deris Más deris Trabaja Más deris No quiero Trabaja Trabaja ¡Suscríbete al canal! ¡Él era estudiante! ¡Él era el fuerte!